La corneja erbo. De Esopo. Audiolibro 1 de 1. Sentía una corneja celos contra los cuervos porque estos dan presagios a los hombres, prediciéndoles el futuro, y por esta razón los toman como terán como testigos. Quiso la corneja poseer las mismas cualidades. Viendo pasar a unos viajeros se posó en un árbol, lanzándoles espantosos gritos. Al oír aquel estruendo, los viajeros retrocedieron espantados, excepto uno de ellos, que dijo a los demás. Eh, amigos, tranquilos. Esa ave es solamente una corneja. Sus gritos no son de presagios. Cuando vanidosamente y sin tener capacidades, se quiere rivalizar con los más preparados, no solo no se les iguala, sino que además se queda en ridículo. Fin. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.